Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022, el Independiente del Valle goleó como local por 4 a 1 al Deportivo Táchira. En Venezuela habían ganado los ecuatorianos por la mínima diferencia, por lo que tenían todo encaminado para avanzar a la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, a los 26 minutos, Robert Hernández ponía el empate en el global, pero a sorpresa solo logró 6 minutos, ya que igualaría Joanner Chávez. Luego, Junior Sornosa pondría el segundo de penal. La goleada la concretarían en el complemento con los goles de Lautaro Díaz y Lorenzo Farabelli de penal. Ahora, el equipo quiteño avanzó a las seis finales del torneo a la espera del ganador entre el Internacional de Porto Alegre y el Melgar de equipa que juega mañana jueves en el estadio Beira Río a partir de las 5 y cuarto de la tarde hora peruana. Por lo pronto, el equipo Characato ya está en Brasil para su duelo de Sudamericana, pero antes de viajar declararon brevemente a la que se personó al aeropuerto Jorge Chávez. Nosotros lo vemos como lo que es el cuarto de final y tenemos que hacer historia. Lo único que pensamos es tratar de hacer bien el trabajo y poder sacar un buen resultado. Vamos a hacer nuestro partido, lo que venimos trabajando, hacer lo que el profesor nos pide, bueno, con mucha fe y sabiendo y confiando en nuestro trabajo. Parece que los favoritos siempre han sido ellos en todo momento, ahora jugamos en su cancha con su gente y si las cosas no se le dan va a haber una presión extra, así que bueno, aprovechar esos momentos y Dios quiera que podamos traernos la clasificación. Lo que venga, lo que venga, así que me toca responder, bueno, trataré de hacer lo mejor posible y si no, ahí están mis compañeros para ayudarme también. El equipo dirigido por Pablo Lavallén aún mantiene las dudas en el once titular, mientras que Cristian Bortacar aún no se recupera de su lesión la semana pasada, Luis Iberico no entrena con total normalidad para este partido por su cuadro gripal. Esperemos entonces que quienes salgan a jugar lo hagan de la mejor manera y puedan hacerla heroica en Brasil. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.